Continuamos, señoras y señores. La escribana Ferrari Cócaro, integrante del Rotary Sembrador, habló sobre las actividades realizadas hasta la fecha con Interac y Rotaritos, recordando que el 30 de junio finaliza el año Rotario. Hemos trabajado muchísimo y justamente el sábado 19 tuvimos la visita de nuestro gobernador a través de una reunión por Zoom, que esa visita lo que hacemos es contarle los trabajos que hemos realizado. Y como está sobre el fin del año Rotario, ya que termina ahora el 30 de junio y comienza el nuevo, el 1 de julio, nos permitió hacer un resumen de todas nuestras actividades. Por lo que, de acuerdo a lo que expusimos, fueron muchas y por las palabras del gobernador, nosotros entendemos que hemos trabajado muy bien. La única observación, no observación, la única sugerencia que él nos hizo, además de felicitarnos por nuestro trabajo, es que deberíamos presentar los trabajos en una página de Rotary en la cual los clubes cuentan qué es lo que hacen y posteriormente el Rotary Internacional, de acuerdo al trabajo, puede tener una mención especial. Nosotros no hemos hecho ese deber, porque es un poco exhaustivo, porque hay que poner la actividad, las horas que se ampliaron, el gasto que se hizo. Pero, así que, en general, hemos trabajado muy bien, hemos recibido las felicitaciones y estamos muy contentos del deber cumplido. Después, el 19 también, además de ustedes cumplir años, nosotros, y que nuestro prócer, es el aniversario de nuestro prócer, y el Día de los Abuelos. Con motivo de esto, nosotros, este Rotarito, con apoyo de Librería Quimera y de Fotoclub, hicimos una actividad, de acuerdo a dentro del protocolo, con poca gente, y todo con tapabocas, etcétera, en Librería Quimera. Ahí lo que hicimos fue presentar un video, ya que no podíamos hacerlo personalmente con los abuelos, hicimos un video con mensaje de los chicos para los abuelos, también se tocó, por parte de una Rotarito, la flauta dulce, y apoyado por el sembrador, por supuesto, siempre. Y Fotoclub exhibió fotos sobre los abuelos, que están, por si alguien quiere verlas, en la vidriera de la citada librería. El próximo sábado vamos a hacer una plantación de árboles, que la tenemos pendiente desde el 5 de junio, porque, o la lluvia, u otros motivos no la hemos podido hacer, pero dentro del mes del medio ambiente, vamos a realizar esta actividad junto con la ONG Aves Fénix. Como ustedes ven, siempre estamos trabajando con una u otra institución, y eso nos da también una conclusión de que cuanto más trabajemos, y trabajemos con otras organizaciones, avanzamos más. El próximo viernes, también, para cerrar el año Rotario, y sobre todo de nuestro presidente Miguel, vamos a hacer entrega de una obra de arte, que fue pintada en 1914, por Juan Pedro Laporte Lapachet, que es de la jefatura de policía, sobre la pared lateral que da a Avenida Licueder. Eso va a ser una entrega, porque nosotros nos fue donada esa obra por la familia Laporte, y por el tema, entendemos que debe estar dentro del acervo histórico de la jefatura. Gracias. 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 Gracias.